En mi tristeza al comprender que no fue un sueño que fue verdad No te habías ido para siempre, me despertó la realidad Y fue la muerte de mi alegría y mi lucido de no perderte ¿Con qué razón sentí el cansancio de tus besos? Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, ¿por qué mentiras? Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me dijiste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad Fue mi muerte, tu ausencia fue De mi existir el cruel veneno Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me dijiste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad Y fue mi muerte, tu ausencia fue De mi existir el cruel veneno Tal vez, tu ausencia fue Yo con un poco de tu turkey Yo con un poco de tu